¿Qué es el transporte de las personas con discapacidad en zonas de playa? Con la asociación del colegio industrial y acercarlos al vicegobernador para ver si tenemos alguna solución en esto que es la problemática que hablar vive el ancho de toda la provincia, ¿no? Así que la idea es trabajar en conjunto con el vicegobernador, con la Secretaría de Deportes y con también el área técnica del colegio industrial. Sí, la inquietud de Marcelo Sibol y encontrarnos con el vicegobernador es tratar de trabajar en la escuela industrial. Nosotros somos una asociación de técnicos nucleados en nuestra escuela industrial y está conformado por ingenieros, técnicos de la escuela y docentes de la escuela y exalumnos que venimos trabajando para acompañar y colaborar con las iniciativas pedagógicas y de trabajo de la escuela desde hace ya siete años. Y bueno, creemos importante lo que nos planteó acá Marcelo para poder realizar este trabajo porque contamos con la infraestructura, los alumnos de la escuela y los docentes especializados en el área para diseñar esta silla ANFIP.